Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalay Vamos a continuar con Minecraft pero DayZ Mod En el episodio anterior ya estábamos juntando un poco de cosas Para ya empezar a poder ser un poquito más fuertes Y necesitamos Cold Stone si no me equivoco Y ya habíamos encontrado esta pequeña casa Que estaba acá ahí, que la marqué con un wetpoint Y teníamos la casa de sandía que estaba también muy cerca Así que estábamos súper bien con eso Pero necesitamos Cold Stone que no sé si es esta la verdad Tal vez pueda ser esa Cold Stone, sí es Cold Stone, esa es la piedra que necesitamos Entonces con esto vamos a poder hacer el horno Y algunas cosas de piedra Que me van a servir mucho mucho Para este episodio La verdad y un poco ser un poquito más fuertes Aún no tenemos ninguna armadura ni nada Lo que tengo entendido en este mod Es que muchas de las cosas Oh no, eso no me sirve Muchas de las cosas se encuentran en el suelo O sea, se encuentran dentro de cofres por decirlo así O sea, vamos a tener que igual explorar un poco Y ver si es que encontramos por ahí Y cofres botados Y tratar de... Ok, ok, tengo zombies que quieren luchar Entonces ya tenemos una espada igual Así que podríamos intentar pelear contra ellos Entonces ya está... Eso está muy bien La verdad no me... Entonces no... No me llené tanto Ahora estoy ya completamente lleno Pero aún seguimos en la búsqueda de Cold Stone Que por lo que veo nada de eso es Acá hay un cofre Está totalmente vacío Me lo voy a llevar Porque yo tengo solamente uno Fíjense que hay otro Y está totalmente vacío También me lo voy a llevar Para tener más espacio Yo no sé si en todos estos cuartos hay cofres La verdad Puede ser que sí Puede ser que no Y voy a revisar esto Sí o sí La verdad ¿Qué hay acá? No sé qué hay acá Ok, hay una piedra solamente de luz Y ya está llegando la noche Así que probablemente sea mejor volvernos Volvernos Y dormir Para que venga el día Entonces Cobblestone Hasta el momento no veo Cobblestone acá Yo sé que esto no es Cobblestone O a lo mejor me equivoco Si es Cobblestone Es Cobblestone Entonces Voy a quedarme un rato más Sacando Cobblestone Probablemente sea un poco peligroso Peligroso Si escuchamos Hay mucho ruido de zombies por ahí Pero podría enfrentarme a ese chancho por lo menos Por este Valioso Cobblestone Que me sirve muchísimo Entonces Veamos Por favor Que no tenga problemas con ese chancho El Cobblestone me va a dar un gran avance La verdad En la tecnología O sea Me va a dar un gran avance En lo que yo tengo Ya de De materiales La verdad Entonces Creo que también es Cobblestone Voy a poder hacer el horno Voy a poder Hacerme cosas de piedra Y ya con una pica de piedra Va a ser más rápido Yo no Yo creo que Igual necesitamos Ingotes O sea Lingotes de De Plata Para hacer Mejores Fíjense que hay un montón de cosas Pero me gustaría saber Para qué sirve El otro lingote La verdad Ya nos ha salido Dos Otros lingotes Yo no sé Si hay otro tipo De picas Aquí Que utilicen Ese ingot Iron Sigue siendo Iron esto Entonces Creo que no hay Otro tipo Bueno No importa Tenemos 32 De este Cobblestone Pues voy a seguir Aprovechando Esto Probablemente Va a querer quedarme Hasta que Verar la pica Y sacar La mayor cantidad Yo creo que Si A menos que Obviamente No nos Vengan a atacar Muchísimo Y Nos tengamos Que ir De noche Aparecen Mucho Más Cosas Y Escucho Arañas Y Zombies Entonces No sé No me Quiero Arriesgar Tampoco Me quiero Arriesgar Mucho La verdad Me viene Me viene Muy bien Esta piedra Y hemos Recogido Cofres Y tenemos Una casa Marriz O sea Tenemos un lugar Donde podemos Ya Susistir Y ocultarnos De la noche Entonces Esto sigue Siendo Tengo un stack De cobblestone Así que Voy a irme Por ahora Y voy a trabajar En mis nuevas herramientas En mi casa La verdad Y estas arañas Aunque no Cámen La puta Su madre Son Bien Hijas De perra En cantidad Son unas hijas De perra Así que Voy a querer Correr La verdad Y voy a querer Cerrar las puertas Porque no Quiero que me Hinchen Las Pelotas Entonces Están atacando Creo que No importa O no No sé No las veo Pero las escucho Están O sea Están atacando Definitivamente Algo Cerca A mi casa Entonces Tal vez Podría empezar Ahí Fíjense Que están Ahí afuera Ahí están Podría empezar A rellenar Tal vez Con Con Esta Piedra Esto Y Guardar Un poco Esto Guardar Esto Guardar Esto Guardar Otra Puerta Y Quiero O sea A ver Quiero Quiero Igual Utilizar Bien Lo que Tengo Están Atacando Completamente Mi casa O sea Espérense Un segundo Quiero A ver Quiero Hacerme Algo Desviar Urgentemente Porque Estas Espadas No creo Que me Sirvan Por ahora Yo No me Acuerdo Si pueden Romper O no La casa La verdad Entonces Fíjense Bueno Y Esas Wow Entonces Si las puedo Matar Desde acá Eso Queda Genial Oh Ok 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 Tranquilas Por favor Tranquilas 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 Arañitas Por favor Entonces Eran Muchas Arañas No voy a Gastar Otro De comida Por ahora Voy a Cerrar Eso Voy a Tener Estas Espadas Probablemente Las voy a Guardar Porque No creo Que me Las Gaste A menos Que Las Utilicen En el Combate Pero No creo La verdad Y Tengo Igual Dos Cofres Más Que También Los Voy a Guardar Que Me Van A Dar Bastante Espacio Tengo Tela Y Tengo Esto Ahí Este Es Para Guardar Esto No Esto Es Cobblestone Lo Voy a Dejar Acá Y Tengo Estas Hachas Que Si Las Voy A Ocupar Pero Voy A Hacer Un Horno Que No me acuerdo Cómo Se Hace Que Lo Voy a Ver Acá Este Mod Me Encanta Porque Claro Igual Te Dice Te Recuerda Cómo Hacer Las Cosas Que La Verdad Que No Siempre Uno Se Acuerda De Esto Entonces Es Muy Útil Ya Tengo Un Y Voy A Crear Una Pica Ah Pero No De Madera De Piedra La Verdad Entonces Piedra Y Voy A Crear También Una Pica O Sea Una Hacha De Piedra Y Voy A Crear Aparte De Que Necesitamos Espada Hacha Y Pica Yo Creo Que Eso Por Ahora Es Lo Que Necesitamos No No Creo Que Más Que Eso Igual Voy A Sacar Piedra Normal Para Crear Otras Cosas No Me Acuerdo Cuánto Es Lo Que Se Necesita Para Que Herramienta Necesito Para Sacar El Oro Por Ejemplo Creo Que Necesito Una De Cobre Si No Me Equivoco Corríjanme Si Si Me Quieren Dejar Comentarios Y Corregirme Me Parece Estupendo Corríjanme Porque No No Lo Sé Todo Es Como Que Ya Tengo Un Poco La Base O sea Tengo Un Poquito La Base De El De Para Empezar O sea No Ya Tengo Una Espada De 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 Piedra Y Tengo Un par De Herramientas Oh Shit Ya Bueno Perdito No Importa Vamos A Buscarnos Necesito Encontrar Mis Cosas Lo Antes Posible Y Ya Llegó El Día Así Que Probablemente Sea Bueno Que Corra Eh Y Perdí Bastante Experiencia La Verdad Entonces Yo No Sé Si Logré Ok Son Muchos Ah Son Muchísimos No Verga 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 Pero Bueno Me marcan Aunque sea Donde Volí Lo Malo Es que Pierde Experiencia Y Todos Sabemos Que La Experiencia Pierde Mi Experiencia Y La Experiencia Es Muy Util La Verdad Necesito Encontrar La Forma De Volver A Tener Todos Mis Objetos Por el Momento No Los Tengo Todos No No Se Si Los Tengo Todos La Verdad Tengo Que Revisar Ya El El Horno Lo Voy Dejar Adentro Porque No No Sirve No Me Sirve Traer Lo Con Migo El Lingo También Lo Dejar Adentro El Horno Por lo Menos Eso No Me Sirve Y Creo Que Voy A Guardar También Eso Me Va A Que Solamente Con Las Herramientas Y Con La Espada Y Voy A Sacar Esta Piedra Solamente Para Rellenar Ahí Tengo Lana Fíjense Negra Que Me Podría Servir También Así Que Nada Chicos Eso Va Ser Por El Día De Hoy Espero Que Les Ha Gustado Y Que Lo Hayan Disfrutado Tanto Como Yo Ya Saben Suscribanse Déjenme Like Comenten Bajo El Video Y Por Favor Chicos Si Realmente Les Gusta El Canal Exparsan Lo Ayúdenme A Crecer Se Los Agradecería Muchísimo Y Eso Chicos Ya Los Veo En Un Próximo Episodio De 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 Cera Aquí En Minecraft Cuídense